¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es que nos corta? Si nos corta, yo estoy en Mediá Quisiera que... ¡Pailú! ¡Pailú! No, está... está un poco de gusto ¡Es un poco de gusto que sí! Está un poco de gusto que le nos corta entonces ¡Pailú! ¡Pailú! Puta de baje Puta de baje Puta de baje En el momento de un diálogo nacional.